lectura del santo evangelio según san mateo un sábado atravesaba jesús por los sembrados los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos cuando los fariseos los vieron le dijeron a jesús tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado que les contestó no han leído ustedes lo que hizo david una vez que sintieron hambre él y sus compañeros no recuerdan cómo entraron en la casa de dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer sino tan sólo los sacerdotes tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa por lo demás el hijo del hombre también es dueño del sábado palabra del señor aquí hay alguien más grande en esta controversia a propósito de las espigas arrancadas en sábado por sus hambrientos discípulos jesús los defiende valiéndose de dos ejemplos el de david y sus hombres que mientras huían de saúl comieron los panes benditos reservados a los sacerdotes y enseguida con el comportamiento de los mismos sacerdotes que pueden violar el sábado al servicio del templo sin incurrir en transgresión a esto suma una reflexión acerca de la superioridad de la misericordia frente a un ritualismo estéril que remata con una afirmación que remite a su propia condición mesiánica como señor del sábado hablamos de una prórroga levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores lo que nos dice la primera lectura dice isaías en el salmo esto es lo que vive el rey esequías enfermo de muerte esequías es rey de judá hijo de acas y contemporáneo al profeta isaías fue un rey fiel a dios afianzó su culto restauró el templo de jerusalén y en la biblia se le considera uno de los mejores reyes de israel al igual que el rey david tenía muy claro quién era su señor he cambiado ante ti con sinceridad y corazón íntegro y vive momentos de angustia y dolor ante la muerte llora dios le escucha alarga su vida y le promete protección sobre la ciudad la señal del sol que retrocede habla de tiempo un tiempo de más que le ha sido dado todos atravesamos momentos de oscuridad de duda de incertidumbre de sufrimiento que nos enfrentan con la dura realidad de lo temporal y también conocemos la alegría de esas ocasiones que se presentan y nos dan una nueva oportunidad pienso que es vital en estos momentos y particularmente en esas situaciones darnos cuenta de lo que sucede ver el reloj de nuestro tiempo retroceder y regalarnos más vida porque puede pasar que nos quedemos rememorando el tiempo doloroso pasado recomponiendo resentimientos y rencores olvidando que cada minuto de vida que se te da es una bendición y hay que vivirlo como tal hace unos años vivimos una terrible pandemia creímos habernos reencontrado con lo mejor de nosotros mismos con lo verdaderamente importante pero rápidamente hemos vuelto a lo de antes incluso peor con mayor pobreza violencia ambición hoy el texto de isaías nos pone el ejemplo de sequías un rey que fue sincero ante dios y cuyo anhelo al saberse bendecido fue poder subir a la casa del señor nuestro tiempo es para hacer bendición vivir el evangelio y construir el reino de dios por ello la escena del evangelio de mateo es sencilla los discípulos tienen hambre y comen granos de espigas que toman mientras atraviesan un sembrado los fariseos se lo echan en cara a jesús que les permite arrancar espigas en sábado es una de tantas veces que condenan el comportamiento de jesús o sus discípulos porque violan preceptos religiosos especialmente lo que no está permitido en sábado desde nuestra mentalidad y creencias podemos pensar que es absurda la situación planteada en este texto pero el trasfondo es grave y nos afecta a todos en alguna medida vivimos muchas veces sujetos con cadenas invisibles como aquel elefante que habían liberado de las ataduras pero ya no sabía moverse con libertad y queremos sujetar a los demás con esas cadenas nos atrevemos a ponerles nombres el problema que tenían con el sábado era la mayúscula a qué le ponemos mayúscula a nosotros lo habían convertido en sábado nombre propio y lo elevaban como al señor lo que se había establecido era un mejor culto que acaba convirtiéndose en objeto de culto en grilletes lleno de observancias que condenan y excluyen a muchos a quienes dejamos hambrientos por los caminos jesús responde con claridad se están perdiendo lo que es verdaderamente importante aquí hay uno que es más que el sábado no quiero sacrificio ni leyes que se convierten en un fin en afán de control y orden en vez de liberar porque apagan la misericordia en sus vidas en la religión en la sociedad e incluso hacen daño y provocan privaciones injusticias y miserias jesús es más siempre es más más que lo que podamos saber o decir de él más que el culto los mandamientos o cualquier lugar religioso todo eso es bueno mientras no les pongamos mayúsculas el único con mayúscula es él y la palabra que le define es misericordia esa es la medida de lo que está bien y lo que está mal si comprendieran lo que significa no condenarían a los inocentes mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis profíciere paxed bonum